Bueno, pues mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos, eso es muy importante. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días. Bueno, me referiría yo a los acontecimientos del día de ayer, pensamos que hay que fortalecerlos. No sólo el Ejército de Bolivia pidió la renuncia del presidente y el presidente Evo Morales resolvió presentar su renuncia para evitar una guerra civil. Por consiguiente, es un golpe porque el Ejército pidió la renuncia del presidente y eso violenta el orden constitucional en ese país. Yo no sé si era una brisa por Sudamérica o era un huracán boliviano de democracia, pero yo aquí hoy siendo un fresquito en Venezuela de libertad, siendo un fresquito de justicia, donde la hija predilecta del libertador dijo, no más, con fuerza, con todos los sectores unidos, sectorial, sino que el mejor plan...